Una menor de 16 años fue encontrada sin vida esta mañana en una vivienda de caña de la cooperativa Vencer o Morir en la isla Trinitaria, sur de Guayaquil. Según las autoridades, la menor presentaba heridas de arma blanca en la pierna derecha y golpes en la cara. El triste hallazgo lo hizo una conocida de la fallecida que fue a buscarla al ver que no respondía. Ingresó a la vivienda y encontró el cadáver. Vecinos indicaron que la víctima vivía sola. Qué lamentable.